¿Y cuál es tu nombre? Javi, Javi Ah, pues Tocayo Aquí vamos ¿Te llaman Javi también? Javi también Que bonita la silla Sí Planta eléctrica 1923 Mami ¿Cómo está el laguita? Hoy está oscuro, ya llovió Javi, Javi El que vela allá Nos dijo que le echa cloro Echa cloro ahí Y queda de show Así que mi gente Cuando venga aquí No deje la basura Porque pues Imagínate Esto que está bello Vamos a tirar basura Ahí está mami brillando Mira Uh, live No, un selfie El live lo tengo yo acá Por aquí vamos Un minuto Jaja Mami, eso me acuerdo Cuando fuimos a Juntar ¿A dónde? A Juntar Que era un minuto El puente Y se hicieron como Tres Cuatro Cinco Hasta veinte minutos Darizuma Y ya estamos escuchando algo Uy Se oye, se oye Se oye Se oye Se oye Se oye Se escucha Se escucha Se oye Se oye Se oye Se oye Se oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!